Tus ojos eran mi aire, y el aire para sí jugaba hacia redondo, rodando. Tus ojos eran mi aire y mi fuego, y los dos entre sí jugaban uno a mantener el otro, consumiéndose. Tus ojos eran mi aire y mi fuego, pero también mi agua, y los tres entre sí jugaban uno a consumir el otro, manteniéndose. Porque tus ojos eran mi agua, mi fuego y mi aire, tengo urgida de rumor el alma, como el árbol de pino la madera, y tengo más, las raíces anudadas a ti. Porque tus ojos, tus ojos eran mi aire, mi fuego, mi agua, pero también, también tus ojos eran mi tierra.